El viaje de peregrinación es una forma de viaje iniciático. Peregrinar es viajar hacia un lugar sagrado, o podría no ser un lugar sagrado en términos de un templo, un determinado lugar que tiene una determinada energía espiritual, ¿no? Pero puede ser también simplemente un viajar hacia un lugar de veraneo, un lugar que podría ser natural, donde vos vas descubriendo que se va produciendo una transformación en el camino, en ese peregrinaje. Porque justamente peregrinar es eso, es ir hacia un lugar sagrado o ir a un lugar que podría ser, como dije, ¿no? Puede ser un lugar de vacaciones, puede ser lo que sea, ¿no? Un lugar de tu infancia, un desierto, ¿no? El desierto históricamente se utilizaba como un terreno para purificarse espiritualmente. Un lugar donde la gente, los eremitas, los acetas, en la antigüedad, y hoy también, ¿no? Se purifican, hacen el peregrinaje, deambulan un tiempo por el desierto, meditan, hacen ayuno, etcétera, etcétera. Se descubren a sí mismos de esa manera. Por eso hablo de purificación, ¿no? Cada uno esto que lo interprete como le parezca, ¿no? Como puede, ¿no? Cada uno lo interpreta o lo ve a su forma, esto que digo yo, ¿no? Si hay cosas que te sirven, las tomás. Si hay cosas que no se entienden, no estás de acuerdo, la dejas, no hay problema. Entonces, peregrinar es esto, como decía. Es autodescubrirse, transformarse, entender qué cosas no querés. Porque, de pronto, antes de hacer el viaje, todo parecía perfecto en tu vida, y ahora te das cuenta que vos no querés eso que supuestamente era perfecto. Porque no te da plenitud, no te da realización. Sí, hay un buen trabajo, hay una esposa, una esposa, pero todo parece mecánico, todo parece vacío. No tiene sentido. Y descubrir eso puede ser algo asombroso, espantoso en un principio. Porque toda esa vida armada que vos tenías hoy no tiene como sentido en tu vida, ¿no? Peregrinar es ir en busca de la dimensión espiritual. Aunque, vuelvo a decirlo, aunque vos no vayas a un lugar sagrado, aunque vos vayas a un bosque, a un desierto, a un determinado pueblo en tal lugar, que puede ser el lugar más simple, más común del mundo, que no sucede nada extraordinario, lo extraordinario sucede dentro tuyo. Pero resulta que en ese viaje y en ese lugar, por ahí, digamos, por motivos que vos no podés entender, ¿no? Ni tampoco esa era la idea del peregrinaje o del viaje iniciático. De pronto pasó, y eso pasó no por casualidad, porque estabas en un estado de conciencia donde vos estabas atrayendo la posibilidad de que acontezca un viaje iniciático o una peregrinación espiritual, de transformación, de cambio. Tu nivel de conciencia te llevó a eso, ¿no? Ahora lo estás viviendo. Primero hay sorpresa, asombro, espanto, ¿no? La vida que yo tenía trazada hasta ahora. Bueno, eso que me parecía perfecto no es perfecto. Empiezo a hacer algún tipo de experiencia espiritual. Abro la puerta a la espiritualidad. En la forma que cada uno lo puede hacer, en la forma que cada uno lo siente. Todas las formas están bien porque forman todas partes de una experiencia humana, ¿no? Que cada uno lo hará a su manera, en su nivel de conciencia. Por eso está todo bien. Cada uno lo descubre a su forma. A Dios o a esa dimensión espiritual o al universo, como vos quieras llamarlo, ¿eh? Entonces la persona vuelve de esa peregrinación o viaje iniciático y ya no es la misma. Y va a tomar decisiones. Y las decisiones no se van a entender. La gente no las va a entender. Va a decir, pero te volviste loco si tenías una vida feliz. Porque en la mirada de la gente está la idea de que vos tenés dinero, tenías una vida feliz, una familia que parecía funcionar y todo tu mundo, toda la construcción parecía funcional, pero lo ven desde la óptica de las otras personas. Pero desde tu óptica personal a ese mundo que vos habías construido le falta corazón. Ese camino no tenía corazón, no tenía alma. Le faltaba sentido espiritual. No ibas para ningún lado. Y quizá otra persona, si tuviera eso, como vos lo tuviste muchos años, sería feliz hasta que de pronto por ahí sentiría lo mismo. O no, o no. O encontró la espiritualidad en esa relación, en esa vida, en ese mundo. O sea, todos nos vamos a realizarnos de la misma manera. Esto, este video lo hago respondiendo a la típica pregunta. ¿Por qué tal persona se fue de viaje, mi marido, mi esposa? Todo era perfecto, Rodrigo. Volvió 15 días después y tomó decisiones firmes, drásticas, que no las comprendo. Y lo último que acabo de escuchar es, volvió mi marido de viaje y dijo que se quiere separar, que me agradece los años que estuvimos juntos, pero él no se siente enamorado, no elige más este tipo de vida, quiere otra cosa para su vida y lo viene sosteniendo durante seis meses. No es que es la locura momentánea de dos, tres días. Lo viene sosteniendo. No entiendo qué pasó. Pasó un viaje iniciático. Pero la persona cuando se fue de viaje no me dijo que era un viaje iniciático. Es que no lo sabía él tampoco. No toda la persona que hacen un viaje iniciático o algún tipo de peregrinaje lo hacen de manera consciente. Dicen, voy a peregrinar a la iglesia de Santiago de Compostela, voy a hacer el camino de Santiago, voy a caminar dos meses. Y ahí hay una elección consciente, como hacen miles y miles de personas todos los años en España, ¿no? Voy a peregrinar hasta este lugar sagrado y en el camino la persona se va transformando. Se comprende el punto. Pero hay algo que si vos conscientemente no te das cuenta que estás haciendo un peregrinaje, un viaje iniciático, hay algo que son los planes del alma. Yo le digo los planes del alma que te llevan por ese camino. Tu estado de conciencia, de vibración está atrayendo esos eventos, ese camino. Avanzá por ese camino. Y empezás a descubrir el cambio, la transformación, la introspección. Empezás a hacer un análisis crítico de lo que era tu realidad. Y hay cosas que no te gustan. Y sin embargo, todo esto está pasando sin, al parecer, haberlo buscado conscientemente. Está ocurriendo. Y la persona empieza a pensarlo, elaborarlo, y se da cuenta que, como en este caso, 15 días quizás no bastaron. que el proceso en realidad es un continuo. Entonces la persona sí pudo tomar de algunas decisiones, se mantuvo en esas decisiones, no son decisiones impulsivas, y se sigue trabajando. Porque la persona me dice, no, él ahora fue a un grupo de meditación, hace esto, lo otro, cosas completamente opuestas a las que hacía en la vida cuando estaba conmigo, que parecías feliz. Y sinceramente ahora parece feliz también, Rodrigo. Es que eso es lo que está pasando y es muy difícil de asimilarlo. Pero porque él, o ella, si es el caso de una mujer, no me incluyó en sus proyectos de cambio de vida. Porque a veces eso puede ocurrir, a veces puede no ocurrir. Por eso la persona vino, te dijo lo que te dijo, y vos dijiste, se volvió loco, Rodrigo, esta persona. Esta persona enloqueció. ¿Por qué me plantea todo esto? No entiendo nada. Porque están en dos niveles, en este momento, de vibración distinto. Estás entendiendo la realidad de otra manera distinta. Entonces vos decís, yo quiero que él vuelva a la vida de antes, que haga el mismo trabajo, que sea de la misma manera, pero él no lo puede hacer porque ya no es feliz. Está en otra búsqueda, en otro camino. Y los caminos van a ser divergentes. Y eso es algo malo. En realidad, no es nada malo. Es un proceso evolutivo. El tema es que vos podés decir, sí, pero me siento abandonada, me siento desilusionada, cómo pudo haber tirado por la borda todos estos años. Es que las cosas terminan en la vida y nosotros nos resistimos. Esto es parte de evolucionar. Por eso vos no estás en el camino de él. Porque vos no estás pudiendo aceptarlo. Vos vas a tener que trabajar la aceptación, la sanación, ¿me entendés? El duelo, el enojo. Vas a transitar el enojo. O cómo esta persona hizo todo esto. Pero son dos personas para mí en procesos evolutivos distintos. Y por supuesto que hoy vos estás absorbiendo mucho sufrimiento. Yo lo comprendo perfectamente. Yo lo comprendo perfectamente. A su vez, este viaje iniciático se puede dar en distintos niveles. No significa que la persona vuelva, abandona todo y se va a meditar al Tíbet. No va a suceder en todos los niveles así. Pero va a suceder este tipo de cosas. Por lo menos en un nivel también mínimo, ¿no? La persona vuelve, quiere tomar algunas decisiones, las sostiene, esas decisiones. No todas. Pero ya hay un cambio, ya hay una energía. La persona viene con otra energía. Entonces se da cuenta que no era feliz y que no amaba a alguien y entonces dice me separo. Y quizá otros órdenes de su vida no los cambia la persona porque todavía no los puede cambiar. Sigue con el mismo básicamente estilo de vida pero ha tomado algunas decisiones que la persona cree que le van a reportar bienestar y eso habrá que seguirlo trabajando para que la persona quizá tome algunas otras decisiones para tener una vida más realizada, mejor, más positiva o para transformar lo que hay porque alguien podría volver de un viaje iniciático así y dice, mira, quiero provocar un cambio completo en la relación, en el estilo de vida, en esto y lo otro y si el compañero o la compañera está receptivo y entiende van los dos para adelante ¿y por qué no les podría ir bien? Claro que les podría ir bien pero el tema es estar en una misma sintonía acá tenemos dos personas que están en sintonía distinta ¿se entiende? Entonces empecé explicando esta cuestión del peregrinaje o los viajes iniciáticos porque eso es lo que ocurre y la persona que de pronto encuentra ¿no? que la persona volvió de ese viaje y está cambiada, está cambiado es que no está entendiendo todo esto y asimilar todo esto a veces puede llevar años entender lo que le pasó ¿no? por eso la gente dice no, que se fue de viaje y le cambiaron la cabeza Rodrigo claro como la persona no está en sintonía con nuestros deseos le cambiaron la cabeza no podemos entender que la persona abrió la cabeza se despertó por ahí no porque va contra mi deseo entonces entonces no puede ser que se despertó en realidad alguien le cambió la cabeza y así pensamos los seres humanos por una cuestión de ego de limitaciones y por eso no entendemos a veces los procesos que acontecen en nuestra vida